En días pasados, en un accidente donde muriera un militar a quien se le pudo haber salvado la vida, según el testimonio de un doctor extranjero quien prestó los primeros auxilios, pero al solicitar al chofer o paramédico de la ambulancia, esta no contaba con lo básico en primeros auxilios, lo que ocasionó que no se le brindara los primeros auxilios al militar y muriera en el traslado al hospital. Se cuestionó al jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, Giovanni Montes Márez, quien mencionara que constantemente se hacen revisiones a las ambulancias, tanto del sector salud como de las corporaciones de rescate. Nosotros acabamos, inclusive, no nada más nosotros, en este momento nos pongo en tela de juicio, entregamos las ambulancias que son del sector salud, son propiedades de los servicios de salud totalmente equipadas, con tablas rígidas, tanques de oxígeno, con todos los tetoscopios, con todo el equipamiento necesario. Es bastante lo necesario que deben llevar estas ambulancias. Ya cuando estén listas se da un aviso de funcionamiento, te digo, de cualquier tipo de ambulancia entre la protección o la Comisión de Protección contra Regres Sanitarios. Y bueno, a través de esta comisión se hacen esas visitas de verificación alternadas a todos estos lugares, a todas estas compañías o propiamente unidades de salud. Ya se hace esa verificación de que cuenten con todos los requisitos necesarios. Y bueno, de no contar así se da un plazo para que sean adquiridos, o bien se puede inclusive hasta sellar o restringir el uso de esos equipos.